1.742 muertos, producto de la COVID-19. Nuestra relación con la muerte ha cambiado, pensamos en la muerte a diario. Y hay muchos, por frío a que parezca la situación, que tienen ya que dejar cosas en orden. Si es que toman con tiempo, con responsabilidad, ir ordenando sus cosas. Pero hay quienes la muerte llega tan fría y de la nada que no les dio tiempo de absolutamente nada. Y esta cifra es importante para saber de qué manera es que se van agilizando los trámites y demás. Así es. Y luego es importante pensar en esto porque los problemas vienen después. Uno nunca sabe qué es lo que pueda pasar con los hijos, con la esposa, con los otros familiares. Y es por eso que en medio de esta pandemia hay que pensar en eso también. La muerte puede tocar nuestra puerta en cualquier momento. Seamos hombres, mujeres, jóvenes, viejos. Esto nos puede pasar en cualquier momento y tenemos que dejar nuestros papeles en orden. Y justamente para hablar de esto vamos a hablar con Renato Ruiz. Él es abogado de la SUNAP que justamente nos va a contar cómo tendríamos que hacer nosotros para dejar en orden nuestros papeles, para dejar en orden un testamento. Y también qué puede pasar cuando, por ejemplo, fallece una persona y no dejó nada de esta documentación en regla que seguramente es la norma, ¿no? Sobre todo en este tiempo en el que la muerte nos sorprende de la noche a la mañana y efectivamente no hemos tenido la oportunidad de dejar un testamento para que nuestros bienes sean distribuidos de la manera en la que nosotros quisiéramos. Gracias por estar con nosotros, Renato. ¿Ustedes tienen en la SUNAR alguna estadística de cuántas personas, por ejemplo, en estas circunstancias de pandemia han fallecido y no han dejado su documentación en orden y que está esto ya produciendo problemas entre los familiares, entre los deudos? Sí, buenos días. Buenos días. Definitivamente no hay una cultura de testamento en el Perú. Las personas no suelen hacer testamento, son muy pocas a comparación de las que fallecen sin testamento. Tenemos estadísticas en cuanto a que ha aumentado el número de sucesiones intestadas respecto a otros años, ¿no? Definitivamente hay un aumento, el doble de cantidad de sucesiones intestadas. Una sucesión intestada es una sucesión sin testamento. Eso hay que aclararlo para que la gente lo pueda entender, ¿no? Claro. El tema de otorgar un testamento, sí, definitivamente es bastante poco frecuente. Y, bueno, es que no hay una cultura de testamento y es porque se cree, no hay una idea de que tal vez una, que es muy caro, y dos, de que tal vez yo puedo ya morirme si es que hago un testamento, ¿no? Pero, a la larga, hacer un testamento tiene muchos beneficios. Es una circunstancia que cada persona debe evaluar si le conviene o no hacer un testamento, pero yo creo que en muchos casos es mejor hacer un testamento porque a la larga es más económico, porque un testamento genera que los herederos puedan inmediatamente ser propietarios. En cambio, si no hubiera un testamento, tendrían que hacer un procedimiento en sucesión intestada, lo que generalmente demora. Doctor. Y lo que hayan, este... Ok, y estos procedimientos... Sin que haya alguien que los pueda gestionar, ¿no? Ok, y estos procedimientos... Entre otras razones, ¿no? Y estos procedimientos, bajo esta situación COVID, se han duplicado, supongamos, la persona que fallece tenía cuatro propiedades a su nombre, no dejó testamento. ¿Qué es lo que le toca a la familia? ¿O qué tipo de procedimientos se están dando después de sin testamento? Bueno, este... Claro, ahí hay que realizar el proceso de sucesión intestada ante un notario o ante un juez. Y la pregunta es, ¿quiénes pueden ser los herederos? Definitivamente, en primer lugar, los hijos, ¿no? Los hijos son los primeros herederos, excluyen a los demás. En segundo lugar, si no tuvieras hijos, los padres, ¿no? Este... Y en tercer lugar, la cónyuge o la integrante de la unión de hechos. Porque ahora, las personas que viven en unión de hechos, y que reconocen su unión de hechos, y se inscriben su unión de hechos, tienen los mismos beneficios que una cónyuge. Ahora, ¿una familia podría perder la posibilidad de heredar, por ejemplo, la propiedad de su papá o de su abuelo, si es que este no ha dejado los papeles hechos? Por ejemplo, ¿podría pasar a manos de la beneficencia? No, 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 para nada. O sea, no dejar los papeles hechos, si te refieres a hacer un testamento, es la regla general. Simplemente que tú no hagas testamento, genera que los herederos vayan al notario o vayan al juez y realicen este proceso de sucesión intestada, en el cual van a ser declarados herederos de los bienes de su padre o de su madre, ¿no? Entonces, no dejar los papeles hechos es la regla general. Ya las personas, los que se consideran herederos, realizan esta gestión, este procedimiento, ¿no? Ahora, doctor, hagamos la guía práctica de cómo hacer un testamento. Primer paso. Bueno, el primer paso es que tienes que decidirlo y buscar un abogado para que te asesore, porque tú puedes tener la idea de qué disponer, ¿no? Yo puedo decir, todo se lo voy a dejar a... O puedo decir, quiero que esto sea para mi mascota. Entonces, puedes tener una idea, pero ya necesitas un abogado que te diga... Que se puede y que no se puede, ¿no? Esto es ley. Entonces, cuando tienes un día y un abogado te ha dado, como se dice, la curación legal, vas al notario, llevas a dos testigos y al testamento y nada más, ¿no? Ya el día que ocurre el fallecimiento, ya los herederos siguen con una partida de defunción donde la notaría, ¿no?, para que les den el testamento. Y ahí se va a poder revelar, finalmente, quiénes son las personas que van a heredar y en qué porcentajes, ¿no? Y lo que también es importante señalar es que cuando uno hace un testamento, hay un porcentaje que uno puede decidir que cualquier persona fuera de la familia o una institución también puede heredar parte de nuestros bienes. Eso no sucede cuando uno no deja ningún documento. Muchísimas gracias, doctor Ruiz, por haber estado el día de hoy con nosotros. Así que ya lo sabe, tome sus precauciones. Esto nos puede pasar en cualquier momento y es mejor evitar problemas futuros con nuestros familiares y dejar todas nuestras propiedades bien arregladas. Todo en vida, dice la frase, y además lo pueden hacer de manera virtual en el CIT SUNARP. Visiten la página, es súper útil, vayan de inmediato, ahí tienen toda la información.